La fibra que contiene la granola nos ayuda a estar más satisfechos y a llegar con menos hambre a la siguiente comida. Además, contiene esa clase de grasa que sí es saludable y es benéfica para el organismo, la cual se convierte en energía para impulsar al cuerpo para llevar a cabo todas las actividades. Por su contenido en frutos secos como las nueces y gracias a sus aceites, una porción de granola brinda 4 gramos de aceites monoinsaturados y así también ácidos grasos poliinsaturados que benefician las funciones cerebrales, reduce el colesterol, controla la presión arterial e incluso la diabetes. Tiamina, vitamina E y ácido fólico, entre otros, son los nutrientes de la granola. También aporta un alto nivel de antioxidantes que ayudan a proteger a los radicales libres que son dañinos para el cuerpo. Este alimento contiene selenio, zinc, magnesio, fósforo, minerales que te ayudarán a producir más energía. Reforzarás el sistema inmunológico y desarrollarás más células rojas en la sangre, así como regular la formación de tejidos conectivos. Uno de los principales beneficios de la granola es que puede ayudar a prevenir y controlar la anemia. Todo se debe a que la granola es un gran fuente de hierro, una de las grandes necesidades del cuerpo cuando cuenta con un problema como la anemia. La granola es eficaz para compensar una deficiencia de hierro en el cuerpo tanto en hombres como en mujeres. Los nutricionistas señalan que los beneficios de la granola para el sistema digestivo son magníficos, ya que después de todo es capaz de reducir el estreñimiento rápidamente. Recordemos que la fibra es indispensable para controlar el estreñimiento. Por ende, el consumo de granola con moderación ayuda a mejorar el flujo de jugos gástricos. Una buena forma de aprovechar este alimento para bajar de peso es durante el desayuno, es decir, cuando consumimos granola nos sentimos más satisfechos, especialmente cuando es en compañía de otros cereales, miel o fruta. Para evitar comer dulces, una barra de granola es una buena opción y puedes incluir una taza de té. También se puede destacar que la granola es baja en colesterol y sodio, por lo que nos ayudará a perder peso si se incluye de manera habitual en la dieta.